¡Gol! 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 Es un club para el fin y despeje, a ver quién la gana. ¿Quién gana el rebote? Se entra al área, le va a quedar la pelota vivita Atrás ahora para Medina, zapatazón Pero qué golazo de Cortuloa Miguel Medina, le pegaste duro, ¿no? Como a cajón que nos cierra 1 a 1 el partido Qué rico le pegó Ahora le quedó también espectacular ahí Tuvo pocas opciones en Santa Fe En su paso por Santa Fe le tocó volver a Cortuloa Este y Jerry Ortiz son dos jugadores excepcionales Que todavía no terminan de despegar Vamos al minuto 27 De este primer tiempo que tenía goles Por montón Otro ataque para el vino tinto Salida por el costado derecho Agárrense que va Marco Marco Pérez, se entra al área, resbala a Ángelo Le quedó a Cleider, golazo ¡Gol del Tolima! Cleider al sate del barrio Itagüí Para anotar en el vino tinto Señoras y señores ¡Tolima 2! Cortuloa 1 Viene marcando seguidito Cleider Tiene una clase para definir Siempre define parecido Es ciudadano Siempre define parecido La pone, ¿ah? Sí Acomoda muy bien el cuerpo Y bueno, la técnica lo acompaña siempre Para hacer goles bonitos a Cleider al sate El mejor momento Desde que salió en su primera temporada de Águilas Sí Es esto Pasó después por Medellín y no Pasto Y ahora en Tolima La definición una vez más de Cleider al sate Nada que hacer entonces para el arquero Germán Cafa Bien por Cleider Es un buen jugador Cleider al sate Atacando el cortuloa Balón largo Profundo Se viene Torijano a marcar a Faber Penal dijo el árbitro Sobre Faber mercado ¿Fue penal de Torijano? O penalito Como dice usted ¿Fue penal o penalito? El árbitro no le puede sacar la roja Recuerden que cambió, ¿no? Sí Y así es penal No es roja Faber está pidiendo eso Sí parece cruzarlo abajo ¿Penal? Sí, mira abajo Track Ahí Aquí de la derecha Atención al cobro Señoras y señores Le va a pegar Miguel Ángel Medina Con su zurda Se mueve el arquero Joel Silva Arranca Medina Atacó el arquero Rebote Gol Señoras y señores Le pegó Faber Pero el que va al rebote es Medina Y creo que Medina Mire, Medina ya estaba invadiendo el área Cuando Faber O antecierto de que Faber le pegue Debió repetirse Ahí estaba casi al lado Incluso en esta imagen se ve Está al lado Y se lo reclama la gente del Tolima Al línea y al central Al descanso entonces Entre tiempo Muchos niños Invitados para el partido En la tribuna Me parece una idea maravillosa Abimilet Rivas en el pase interno El movimiento era de Santiago Montoya Deja para Clayder Alzate Alzate que la manda a la zona de calor Y a la baja Marco Pérez Adelanta Le quedó a Angelo Un hombre Que se atraviesa en el impacto Pedían penal Desesperadamente Desesperadamente Se viene Medina El desespero Lleva a esta situación Uy 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 Todos encima Está furioso chica ¿Y qué? Pero ni contacto con la mano Hubo o sí ¿Nada? Pasó absolutamente nada Otra vez el equipo de deportes Sonima al ataque Gana Viene el varón Ahora Cortuló Para el contraataque Y agárrense Agárrense Que se viene Michael Balanta Michael Balanta Michael 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 Un terror La definición De Michael Como en el video De Thriller Creo que dudó Entre pase o remate Porque estaba bien ubicado El otro jugador Y en la duda Solito el compañero ¿No? Sí estaba solo Bueno Otra vez Cortuló Atención A esta acción Por la derecha Medina Que engancha Se lanza con todo Rivas Comete la falta El árbitro Que Lo toma con calma En esta oportunidad Venía a buscar Ángelo Rodríguez Se detiene el partido Hasta que Al final El árbitro Cambia de opinión Y se veía En novedad disciplinaria Se iba Un hombre expulsado Que era Vimilete Rivas Era la cancha Malísima ¿No? La iluminación Peor Peor A ver Uy Abimilete Uy Abimilete Y después lo atendió El otro Vanguero es el otro Ahora Medina cae Es por el golpe de Vanguero Ya Ya Postre Pero sabe A este si lo llevo yo A mi equipo Arribas Abimilete Parece que es uno De los volantes Con más dinámica Que hay en el fútbol Colombiano Minuto 83 Michael Valanta Para el costado Derecho Corre que corre Que va a la cruz Ay no te puedo creer Nola Sila Yala Joao Rodríguez Se lo pierde Debajo del arco Dos a dos El marcador Al final Dos de los últimos Tres partidos Empataron Nosotros En un primer tiempo Reactivos A la adversidad Rápido